Gracias a este parlamento que tuve en el 2022, pues me di cuenta que también hay adultos que si escuchan a los niños que ven por el tema que estaba en Oaxaca y me agradó porque sentí que ya había sido escuchado varias veces, pero esta vez que había sido escuchado por niños y adultos fue algo que sentí que sí, cada vez sí escuchan los adultos a los niños.